Mira al sacerdote tomando, yo tengo que dar testimonio. ¿Sí me tiene verdad? Claro. Ok. Vasos sagrados, los vasos sagrados. Los vasos sagrados y los paños, por ejemplo, los purificadores que usamos, el corporal que ponemos en el altar, ustedes, como ministros de la comunión, los que les toca, por ejemplo, este domingo le toca a Lupita y le toca a Don Ferro. Si a mí me toca, yo tengo que ver, hombre, están las copas, las dos copas que usamos. Checar, ustedes pueden revisar en el Sagrario si hay suficientes hostias. Consagradas. Consagradas. Y si dicen, hombre, pues vienen 170 personas, de esas 170 personas la comunidad, la mitad recibe la comunión, la mitad no recibe. ¿Son suficientes o pongo unas poquitas? Ustedes tienen que saber eso. Sí, eso ya lo habíamos platicado. Saber calcularle. Saber calcularle. Y poner las dos copas, los purificadores, dos purificadores para las copas, que se le llaman paño o purificador, le decimos purificador, claro. Y otro para el cáliz. Y otro para el cáliz, exacto, son tres, son tres. Ahora, asignación durante la misa. Los ministros extraordinarios asignados deben llegar antes de la misa. No llegar raspando la misa. Sino llegar a la mejor 15, o llegar media hora antes es precioso. Sí. Sentarte un ratito ante el Santísimo, estar en paz, checar las cosas que estén todo preparado, tanto ahí las que ponemos el vino y el pan, acá que está todo listo. Los que les toca servir, aquí nos dicen, los ministros asignados llegar antes de la misa. Y si pudiéramos hacerlo, 20 o media hora antes. 30 minutos. Dice, todos los ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión deben estar siempre preparados para, por ejemplo, si a mí me ayudó el Padre Mike, o me ayudó los tres, y estamos tres ahí arriba. Ya no es necesario. Exactamente, a lo mejor nomás se va a ocupar uno. Y a lo mejor dos de ellos dicen, hombre, pues a mí ya están ellos allá, y ellos son los ordinarios. Los dejamos a ellos. Y no sentirse mal. Eso es lo que hemos hecho algunas veces, Padre. Sí, es lo que hemos hecho. Cuando viene algún sacerdote. Y no sentirse mal, hombre, los padres ahora no me dejaron servir. No, porque ellos pertenecen. Exactamente, María. Están allá y no. Ah, no, a mí sí que me dicen. Sí ha pasado eso, que yo les he dicho. Sí. Bien. Ahora, acercándose al altar para recibir la comunión y los vasos sagrados. Y aquí dice, aquí a lo mejor sí. Si los ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión se requieren por necesidad pastoral, no deben acercarse antes de que el sacerdote, es la norma que pone aquí, antes de que el sacerdote haya comulgado. Por ejemplo, si yo, a la mujer te lo vamos a hacer aquí. Si yo estoy en el altar y ya hice la oracióncita de que este es el Cordero de Dios que quite el pecado del mundo, dichosos nosotros invitados a la cena del Señor. Ya cuando lo pongo hoy aquí, yo lo parto. Cuando yo hago esa oracióncita, ustedes están acá. Ahí, abajo. Ajá, aquí. Y aquí creo que todavía están, la comunidad está de rodillas. De rodillas. Pero uno de pie debe estar. Ajá. Y ustedes están aquí. Entonces yo ya lo bajo, parto, recibo el, 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 el cuerpo. Y ya luego que recibo el cuerpo, recibo. En el momento en que yo recibo la sangre, subir. O entonces no es sangre. Así lo hemos hecho y eso es lo que les hemos instruido también de que así lo hagan. Una vez que el sacerdote tomó el cuerpo y está a punto de tomar el cáliz, ya es su vez. Creo que el domingo nos subimos antes. Sí, fue bueno practicarlo ahorita. Y ahorita que vinieron. Ajá. Y incluso ustedes que ya saben, a lo mejor Luis y Carmen que no vinieron hoy, si ustedes ya lo saben, decirles no, no, hasta que el Padre reciba la sangre de Cristo. Porque ya la sangre de Cristo. Sí. Y entonces en el momento en que yo recibo la sangre de Cristo, ustedes se suben y se ponen allá. Solamente el que puede estar allá arriba es el que va por las hostias consagradas. El que me lleva las hostias consagradas. Exactamente. Muy, 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 muy. ¿Y ya los demás nos suben? Me esperan. Ya cuando yo recibí la sangre de Cristo, ya se suben. Yo acabo de recibir la sangre de Cristo, lo pongo, agarro el, el copón con las hostias consagradas y ya les llevo la comunión. ¿Sí? Que más o menos lo hemos sido haciendo así. Sí. Pero entonces nomás esperarnos hasta que yo recibo la sangre de Cristo y los dos que se quedan acá, ya suben. Ya suben. Pero inmediatamente subir, porque muchas veces se quedan. Ya tomó la sangre de Cristo y todavía están esperando acá, no sé qué, no se suben. Entonces, hay que estar bien al pendiente cuando el sacerdote ya hizo eso. Ya recibió la sangre, no subió. Porque nos arrimamos allá cuando ya están en el Cordero de Dios. Cuando empieza el Cordero de Dios. Ya deben de estar paraditos ahí. Cuando empieza el Cordero de Dios se ponen aquí. Ya estamos allá parados. No, sí. Ok, ahora.